¡Buf! ¡Qué jodido estoy! Estoy muy jodido, ¿eh, gente? Vale, a ver, dejarme que organice un momento mi inventario ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué no voy a necesitar? ¿Qué necesito? ¿Qué no necesito? Ahí está mi dilema ahora mismo Vale, a ver A ver, a ver Mesa de crafteo Necesito, necesito uno de madera más para hacer palos Y poder hacerme... Ahora cositas, esto no lo necesito Landecita tampoco, bloques por aquí Tengo experiencia, tengo huesos Tengo champiñones, tengo hilo Me podría hacer una caña, ¿no? Porque no tengo palos Flechas tengo bastante Más de 64, debería empezar a usar el arco Esto lo voy a tirar No creo que vaya a ser pociones en este mapa Esto no lo voy a necesitar No creo que me vaya a ver... Es que la carne podría, no la quiero tirar Y champiñones tampoco Por si luego encuentro champiñones marrones Pero claro, si no tengo para hacerme sopa De nada me van a servir los champiñones tampoco Al momento lo voy a llevar La experiencia me la voy a guardar El carbón lo tengo ahí Pero no lo puedo cocinar Porque tampoco tengo hornos Pero los hornos me los puedo hacer Vale, vamos a ver Agarra el carbón ¿Qué carbón, bro? Yo, ahora mismo tú te crees Yo ni veo ahora mismo Vale, tengo curación instantánea Absorción Curación instantánea Regeneración Speed Saturación Voy a llevar una poción Las pociones de curación No las debería de gastar así como así Pero claro Es que no tengo el campi inventor Y si muero va a ser una putada enorme Volver hasta este punto Sin nada Por eso lo bueno es ir rompiendo Todos los spawners del camino Porque si mueres Dios, mira eso Killer creo que se pasó un poquito ahí Vale Hemos solventado la situación, gente Deberíamos de romper todos los spawners Porque si mueres Y tienes todos los spawners rotos Puedes volver y recuperar tus cosas Si no, pues te tienes que enfrentar Claro, pero aquí los mods más peligrosos Son los que te queman Buah, y esos tienen una mala pinta de la hostia ¿Con enderpearl en la mano? ¿Qué coño es eso? Esos monstruos tienen muy mala pinta Muy mala espina Con enderpearl en la mano Uff ¿Y el spawner? Oh, 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 oh I like it A ver, a ver, a ver A ver, centrémonos Esto lo puedo agarrar Empezamos a tener problemas de inventario Vale Voy a dejar esto Porque aquí tenemos una Claro, afilado dos Pero es de oro Tener en cuenta que todo esto Es mejor que lo que llevo Afilado dos, suerte Para pegar Todo esto es mejor que lo que llevo Pero realmente no me... Bueno Voy a dejar esta armadura aquí Y sé que si muero Está en este cofre Vale, 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 vale Me conviene mucho Dejar esta armadura aquí Y si muero sé dónde está Incluso los huesos No los voy a necesitar Ahora podría poner esto aquí Esto aquí Vale, si vamos a hacer esto Voy a dejar Todo esto aquí Y si muero Tengo como un kit Estreca de supervivencia Esto va a ser como Este cofre va a ser como Mi refil Como si muero Vengo y aquí tengo cosas Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vale, pues este cofre No lo voy a necesitar Los champiñones los puedo dejar aquí Esto me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Este va a ser mi refil Gente Literal Si, 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 si Este va a ser mi refil Protección contra profesiones Dos Tengo una exactamente igual Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Me gusta pensar así Si morimos Ahí tenemos cosas Venimos y las cogemos Lo que no he encontrado Ningún checkpoint No sé si encontraremos Algún checkpoint Lo malo es que no se puede guardar La posición en el mapa O sea que si muero Tampoco voy a saber Cómo llegar aquí Hostia, tienen diamantes En la mano Yo pensaba que eran Buff, espérate Lo primero Aquí ya me deja agarrar madera Vale Buah, pero mira Lo rápido que se rompe La hacha, tío Y tiene suerte Dos Pues bueno Tengo más cosas Con suerte Dos Hay que aprovechar Aquí me deja agarrar madera Gente, es el momento Vale, y aquí no me pueden pegar Además ya no pueden spawnear más Porque se supone que he roto el spawne Dios Espérate Esto va a ser mejor así Yo creo ¿No los quemo? Se supone que no debería De poder quemar Hostia ¿Cómo pretendía Killer que matara Todos estos? No La hostia Ya vale Me la he jugado La hostia Cómo me la he jugado Esto es una locura Espera, te estoy mandando Voy a romper primero Esta espada Lo bueno es que tenemos 30 niveles Ya La que encontré Como una mesa de encantamiento Vamos a flipar Vamos a poder encantar Lo que nos dé la gana Tío, es que mirad lo que aguantan estos mods Ya Full armadura de oro Tío Imaginaros que no rompéis el spawne rápido Y que no hacéis lo que he hecho yo Para matar a estos Es casi imposible Espero que ahora Alguno me decope un diamantito Y si consigo dos diamantes En vez de hacerme un pico Me haría una espada Más que nada por la duración de la espada Y el daño Mirad que esta espada se me ha rompido Ah, decopearme diamantito Decopearme diamantito Aunque sea el diamante desencantado Que a saber lo que tiene A lo mejor el diamante Si tiene afilado 3 o afilado 4 Con alguna barbaridad Y hay más abajo No me van a decopear un diamante No, pero me han decopeado Muchísimas pepitas de oro Y con estas pepitas de oro Se pueden craftear manzanas de oro Si las consigo Vale, vamos a por la madera Es muy importante Para eso he jodido el hacha Vale Vamos a centrarnos de nuevo Me voy a llevar Afilado 2 y rompibilidad Voy a terminar de romper esta espada Que le queda nada Esto no me va a ayudar Por lo que estoy viendo No te necesito Esto sí Vale, bien Por aquí vamos a hacer palos Vamos a guardar Esto y esto Esto te lo llevo Esto lo dejo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Las pepitas Las voy a dejar Por si encuentro luego manzana Venir y craftearmelas aquí Esto me lo llevo también Para cuando necesite Una espada potente Aunque se rompa rápido Realmente las antorchas No las voy a poner Y es una pena No estar usando este mapa Como se debe Con las antorchas Pero bueno También si vosotros Veis mejor Eso que me llevo Con lo cual Las antorchas No las voy a necesitar La potencia de experiencia Me la voy a guardar O bueno Venga las tiramos ya Quizás es un desperdicio Tirarlas ahora Que tengo tantos niveles Porque no se van a aprovechar Uff Y lo que más tengo jodido Es el peto Hostia Espérate Que con las pepitas de oro Luego Las puedo juntar No lo había pensado Ves Hay que pensar Hay que pensar Con las pepitas de oro Puedo hacer lingotes Y con los lingotes Craftearme Armadura Vale Me los voy a llevar encima Y con esto Ya tenemos todo lo que necesito Para continuar la aventura Continuemos Despacito Y con buena letra Gente Como digo siempre Es que spawnean muy rápido Casi no me puedo acercar Y además Me conviene Porque ahí hay un ender chest Y ahí podría guardar todo Hostia Pues espérate Tengo que matar a todo esto A los de oro Acercarme A este se lo rompió el casco Venía sin casco Romper el spawner Y usar el ender chest Ya que en el ender chest Si que ya tendría mis cosas seguras Eso es Eso es asegurar todo mi loot Ese ender chest Me conviene Vamos Que si me conviene ese ender chest Necesito ese ender chest En mi vida Así que aunque tarde un poquito más Necesito matar a todo esto Mirad que hay un ender chest ahí O donde he visto yo el ender chest Lo he flipado Había un ender chest aquí ¿Eh? ¿What? Ah, miradlo ahí debajo Vale, vale Ya decía yo Digo He flipado Si yo había visto un ender chest Vale Ya vamos a romper esta espadita O en el ender chest Habrá loot No creo, ¿no? Sería muy hardcore eso Madre mía ¿No seré yo pro Minecraft? Madre mía Mirad ese circle Este que hay papa Vale, justo me da por hablar Este mapa me está encantando Lo que me parece que voy a tardar Horas y horas Y horas Y horas En pasármelo, ¿eh? Yo no sé optimizar mi tiempo En estos mapas Voy a tener para 20.000 episodios Vais a aburrir hasta la muerte De verme jugar este mapa Yo creo Voy a poner esto aquí más rápido Vale, pues vamos a rescatar Todo esto De nuevo Lo más importante Y vamos a irlo llevando Al ender chest Aunque demos un par de viajes Nos sale worth Y tenerlo ahí Nunca sabemos En qué punto del mapa Vamos a encontrar Otro ender chest O dónde podemos morir Y necesitarlo realmente Si junto las dos espadas Lo único que pasa Es que pierde el encantamiento Con lo cual No conviene Juntar las dos espadas ¿Qué guardo más En el ender chest? Vamos a ver ¿Qué había dejado aquí Como opción? También si me veo muy apurado Usaré las pociones Había dejado la madera Esto, esto Y esto Y esto Vale, todo eso Lo voy a guardar En el ender chest Y ya no necesito guardar Nada más ¿Os está gustando el mapa, gente? Yo sé que no lo estoy jugando De la mejor manera posible Ni por asomo Pero Espero que lo estéis disfrutando Tanto como yo Y que al menos Esté entreteniendo algo Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que Dentro de lo malo Me voy a quedar solo Una flor de esta De suerte Ah, es un coin Valuable loot Esto es un coin Yo pensé que era Por el tema de la suerte Pero no Mmm, interesante Me voy a llevar el carbón Afilado dos Suerte dos Vale, si necesito minear diamantes Usaré este pico Acordarme La pala también tiene suerte dos Pero esta tiene suerte Y te caes Eficiencia acuática Y rompibilidad Esta pala es la hostia Vale, esta la puedo usar Para pegar Diez de ataque speed Uno de ataque dama Vale, esta pala es como Un usuario Es como una espada Ah, igual que esta Afilado dos Vale, usaré la de oro Para cuando la necesite A ver Ok, pero bueno Con el yunque, Manu Hostia, con el yunque Cierto, cierto, cierto Que tengo un yunque Gracias crack Crack, ídolo, fenómeno Mastodonte Fiera, madre mía Qué putos amos Estáis ellos, tío Cuesta lo mismo Y encima el yunque No se me ha roto De puta madre Gracias, gracias por la ayuda ¿Veis lo que os digo? Yo ahora mismo no me acuerdo De muchas cosas de Minecraft Si me podéis ayudar Es una flecha ¿En serio? Oh my god Si me podéis ayudar Yo os estaré eternamente agradecido Yo soy de esas personas Que si me ayudáis Lo voy a agradecer No soy el típico prepotente Que me va a decir Yo ya lo sé No, yo creo Esto si lo rompo Me da la hacha A ver Como me decopea la hacha Me voy a reír Ah no, la hacha está ahí volando Digo, Dios Si me decopea la hacha Esto van a ser las risas Con toda la madera que me sobra Haremos mesas y palos Para tener ahí Un poco de todo Igual Me hago una caña No conviene tener caña ¿No? Aquí para pelear Contra mod normales Vale, vamos a seguir La flecha Vamos a seguir Lo que nos ha mandado Killer Vale, nice Hostia Esto puede Protección contra explosiones Hostia Protección contra proyectiles Espérate Estos son mucho mejores I like this fucking boat Hostia Por aquí se puede entrar Oh Checkpoint Checkpoint Vale, vale Si morimos Regresamos Esto What No me puedo mover Estoy Ah vale Está generando el checkpoint Madre mía El killer es un crack Oh ¿Qué dice? Ah amigo Que te teletransporta Puedes tener Cuatro jet points Mira Uno Dos Tres Y cuatro Vale, pero no sería justo Que cogiera aquí Nada Si te hace falta Ay Y se refileó el cofre Que yo cogí Ah no, no se refileó Tienes cuatro oportunidades Vale, lo dicho Ahora aquí tengo Hostia Esto me lo voy a dejar Por si necesita hacer algún Waterdrop Esto lo voy a dejar De momento Mola, mola A mi mola mucho el rollo Me mola mucho el rollo Pero necesito hierro Necesito hacerme una hacha Me hago una hacha de madera De mientas No, por si acaso Por si las moscas Sí, me voy a hacer un Me voy a hacer una hacha de madera No vaya a ser que luego la necesite Me he notado una piedra ¿Sabéis? No se puede tener todo en esta vida Vale Pues Volvemos con más ¿No? ¿Queréis que siga? ¿Queréis que siga? ¿Queréis que siga? ¿Os apetece que sigamos O lo dejamos por hoy? Vosotros decidís Pim, 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 pim Más uno en el chat Si queréis que siga Más uno, todos Más uno en el chat Si queréis que siga Por cierto Muchísimas gracias A las 1700 personas Que estáis viendo el streaming De hoy Os lo agradezco en el alma Y en el puto corazón Muchísimas gracias A todas las personas Que estáis dando taps Que eso ayuda Muchísimo al streaming Muchísimas gracias A todos los que habéis dejado Vuestros follow Muchísimas gracias A todos esos seguidores Maravillosos, estupendos Fantásticos, increíbles A shift, click derecho En el hacha Shift, click derecho A ver Pero con la mano descubierta No pasa nada, bro ¡Uh! ¡Venga yo! ¡Venga yo! Hostia Muchas gracias, tío Hostia El hacha este te resta 20% de velocidad Muchas gracias, campeón El que lo ha dicho Se merece el cielo Muchas, muchas Muchas gracias, tío Muchas gracias Te mereces el cielo Más uno, más uno, más uno Todos queréis que sea ¡Yeah! Esa es la actitud, gente ¡Vamos! Van a usar la suerte Para crear más posibilidades Ah, para matar los mods Claro, tío Muchas gracias Joder, claro, claro, claro ¿Veis? Decirme todas esas cosas Ah, cuando quiera el drop Como el de oro Uso la pala Vale, 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 vale Vale, vale Y esta pala suerte 3 Pero claro Esta no pega una mierda Si quiero pegar bien Bueno, tiene más uno de daño de ataque Y salud máxima O sea, si cojo esto Tengo más salud Ah, pues sí Te da un corazón de más Es que de hecho se llama espada Ordinary Spade Vale, que aquí las palas Son espadas, tío Hostia Gracias, gracias por todos estos truquitos Ok, 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 ok Lo tenemos Mad Dog de Attack Damas El pico también es una espada Aquí todo es una espada En realidad Vale, genial Voy a por agua Y continuamos Que estoy Que estoy viendo que os encanta Así que continuamos ya Dejarme que vaya por un poco de agua No tardo, sino un minuto Y seguimos Si os vais, lo vais a perder Y no haré tantas bancadas Como estoy haciendo hoy Pero joder Lo estoy pasando de puta madre Gracias a todos De verdad Vale, a ver Ahora puedo recoger este hacha Gracias a todos los que me lo habéis dicho Bueno, al chaval que me lo ha dicho Shift Click Y ahí recojo la hacha Genial Muchas gracias Y este hacha tiene Menos 30 de salud máxima Menos 30 de velocidad Pero afilado 4 de empuje Vale, este hacha Me puede salvar de una situación comprometida Ok Let's go Let's fucking do Vamos a romper spawner Y cuando vea un mod Que tiene algo en la mano Que me interesa Por ejemplo Este tiene una caña Una caña no me interesa Aunque me la ha decopeado What the fuck Puto cuando no me interesa Me la decopea, ¿sabes? A ver que tiene la caña Empuje uno Ok Pero eso Cuando algo me interese Como los diamantes de De ahí atrás Ah, tengo que recoger el carbón Es verdad Y el carbón lo puedo recoger Bueno, el carbón tampoco Que me interese demasiado Tener en cuenta que No tengo que craftear Antorchas en este mapa Por el brillo Ahí de arriba hay un spawner Voy a romper el spawner Porque si no voy a estar peleando All the time Ese corazón extra O medio corazón que he ganado ¿Será por alguna pieza de la armadura? ¿No me habré fijado? ¿Algo que llevo equipado? ¿Es un libro? Espérate Shift click derecho ¿Funciona? No Ah, claro Sí que funciona ¿Y este libro que tiene? Libro encantado Estos libros no son para nada ¿Verdad? Estos son solo decorativos Hostia Vale, este peto si me conviene Vale, vale, vale Vamos a montarnoslo guay Vale, vamos a hacerlo bien Ese peto si lo quiero ¿Ok? Vale El spawner Lo primero es romper ese spawner Que este spawner Está decopeando mod Como si se le fuera la vida en ello Vale, tenemos el spawner Call down Call down A ver Tenemos el spawner Ok Ahí hay una librería Y una vez roto el spawner Ahora tenemos que ponernos Esto Suerte 3 Vamos a intentar matar a uno de estos mods Con una pala Y a ver si nos tropea ese peto de hierro Que sería la hostia Que nos tropea en ese peto de hierro Si me pusiera la vida de los mods Intentaría darle el último golpe con la pala Pero como no me la pone No sé cuánta vida tiene, tío A ver, vamos a hacerlo así Hostia, ¿qué acabo de hacer? A este ya le he pegado bastante A ver si Vale, acabo de liar Con todos estos libros Afilado Hostia Espérate que aquí empieza la chetada, eh Libro encantado Estos libros no son para nada Libro encantado No es para nada Espérate Y ahora por qué no tan Por qué de repente te dan tantos libros Esto es una locura, eh Vale, aquí al señor killer Se la ha ido de las manos Necesito agarrar este cofre Y volver a meter todo esto aquí Vale, afilado Nada, nada Basura Ok, ok, ok Vale, aquí vamos a intentar Agarrar este Poder con el inventario Ya no Hostia Aquí se pone la cosa ya Muy interesante Aquí empezamos a conseguir Objetos Del carajo Tenemos el problema ese De que quiero el peto de oro De estos Pero a lo mejor Intentando conseguir El peto de oro de estos Me voy a joder Todas las armas que tengo Igualmente Lo voy a Lo voy a tryhardear A ver si lo consigo, eh Vamos a intentar Conseguir el peto Sí, lo voy a intentar Vamos a intentar ¡Vamos a intentar! ¡Vamos a intentar! ¡Vamos a intentar!